Todo comenzó en el medio del bosque Cuando él creció sobre el monte que el sol iluminó Toda la noche después de no poder brillar Alguien despertó pidiendo un deseo que nunca se cumplió Tras años de espera verás que hoy se escucha que llega la brisa de la oscuridad Y veo llegar mi lluvia, lluvia para cantar Veo llegar mi lluvia, lluvia para cantar Veo llegar Todo continuó en medio del bosque cuando el camino Sobre el monte que el sol iluminó Toda la noche y nunca paró de brillar Y veo llegar mi lluvia, lluvia para cantar Veo llegar mi lluvia, lluvia para cantar Veo llegar Y veo llegar mi lluvia, lluvia para cantar Veo llegar mi lluvia para cantar Veo llegar Lleva, lluvia para cantar V pseudille, lluvia para cantar Veo llegar mi lluvia, lluvia para cantar Veo llegar mi lluvia y lluvia para cantar Gracias por ver el video.